Buenas tardes a las venezolanas y los venezolanos, saludo pues desde Pinto Salina, nos encontramos en Pinto Salina, en el sector Las Tres Marías, del municipio Libertador, en un espacio que ha sido recuperado para la paz y la convivencia por la alta comisionada que hoy nos acompaña aquí, Isis Ochoa, y un equipo especialista en lo que llaman la acupuntura urbana. Este sitio, en algunos espacios inclusive eran dedicados a colectar basura y a actividades no cónsonas con la convivencia y bueno, por la vía de la planificación participativa, protagónica de la gente, la integración de la gente con el gobierno, con el movimiento por la paz y la vida, se ha ido recuperando este espacio para la convivencia, para el encuentro de los ciudadanos. Estamos hoy aquí pues entonces para informarles a las venezolanas y a los venezolanos sobre las actividades que vamos a realizar en el marco del Día Internacional de la Paz, que es el día domingo 21 de septiembre. Ese día fue declarado por las Naciones Unidas como Día Internacional de la Paz. Sin embargo, nuestro presidente Nicolás Maduro no solamente es que autorizó y ordenó hacer actividades el día 21, sino prolongar eso por una semana para nuestro gobierno revolucionario, para el presidente. Y así lo ha demostrado en las acciones que ha tomado. La paz no solamente es un objetivo, sino es el camino, es la construcción permanente hasta lograr un país de sana convivencia, de paz, de alegría. Y por eso, bueno, se creó la gran misión a toda vida Venezuela, se creó el movimiento por la paz y la vida, se activó el plan nacional por la paz. En fin, una cantidad de actividades y de acciones de gobierno y políticas dirigidas a poder conducir a Venezuela a convertirlo en un territorio de paz. Nos acompañan en esta actividad la compañera Isis Ochoa, que es la comisionada del movimiento por la paz y la vida. El ciudadano Antonio Álvarez, ministro para el Poder Popular de la Juventud y el Deporte. Nos acompaña la ciudadana María Guandolay Martínez, viceministra de Relaciones Interiores. El ciudadano Alexander Vargas, viceministro de la promoción deportiva por la paz y la vida. Y el compañero Víctor Clar, viceministro de la Juventud, más una representación de la Guardia del Pueblo, que es una creación de nuestro comandante Chávez para que la Fuerza Armada se integre cada día más con el pueblo. Como le decía, el día 21 se celebra en el mundo el Día Internacional por la Paz. Nosotros hemos, el presidente ha autorizado y ha ordenado realizar una cantidad de actividades a partir del 21 que vamos a mencionar para que los venezolanos estén en cuenta, participen y se sumen de manera activa a todas estas actividades que son importantes para llamar a la concienciación de la necesidad de la convivencia a través de la cultura, a través del deporte, la participación ciudadana, la lucha contra las armas, contra las drogas. Todas estas actividades deben ir sumando cada día un punto más en la construcción de la paz. El día 21, que es el Día Internacional, estaremos haciendo una caminata desde los monolitos de los próceres, era una caminata deportiva. Invitamos a todos los caraqueños, a todos los que están en los alrededores de Caracas, de Miranda, que vengan y se sumen a esa gran caminata deportiva de 8 kilómetros, desde los monolitos hasta la avenida Bolívar. Todos vengan en segmodo, en ropa deportiva, traigan su agua. A partir de las 7 de la mañana vamos a concentrarnos en los monolitos y ahí estaremos para compartir con la gente esta actividad extraordinaria, que puede hacerse en familia, con sus mascotas, entre todos los venezolanos sumemos y nos reencontremos en esa caminata por la paz de Venezuela. Esa es la primera actividad con la que iniciaremos el día, una actividad de deporte para la salud. Y en la avenida Bolívar, cuando lleguemos, vamos a tener un gran despliegue con actividades culturales, actividades deportivas, un concierto para la juventud por la paz, donde van a haber artistas presentes. Vamos a tener ahí a Dale Pamatala, vamos a tener a otras organizaciones juveniles de música durante el día, a partir del mediodía sobre todo, para amenizar las actividades culturales deportivas, inclusive asistenciales que se van a desarrollar en la avenida Bolívar este domingo. Ahí podrán renovar su licencia, renovar su cédula, tendremos actividades de carácter de salud, de atención de salud, para los venezolanos que decidan ese día acompañarnos en esa importante actividad en la avenida Bolívar. También el día domingo 21 estaremos en Ciudad Caribe, haciendo también actividades deportivas y culturales, una toma deportiva y cultural de Ciudad Caribe, haciendo Ciudad Caribe un ícono en el sueño del comandante Chávez en la construcción del socialismo. Entonces, por eso vamos a dedicarle un espacio especial a Ciudad Caribe, que nuestro presidente Nicolás Maduro ha estado muy pendiente de lo que hemos venido haciendo en Ciudad Caribe. Es importante que sepan que el trabajo que se ha hecho en ese espacio está dando un resultado tan importante que hemos tenido registro de un solo delito en el mes de agosto que concluyó. Quiere decir que la suma del Movimiento por la Paz y la Vida, la presencia de la Policía Nacional, la actividad en las casas de paz y convivencia, en la casa de justicia penal, todas esas actividades cuando se suman a través de la participación de la gente, van construyendo esos espacios que todos queremos, que son ciudades, espacios, comunidades para la paz. Luego de esta actividad del día domingo, intensa la caminata, el despliegue en la Avenida Bolívar con cultura, con deporte, con conciertos, con actividades asistenciales, vamos a estar el lunes 22 haciendo un foro por la paz. Y lo llamamos La Paz, el desafío de todos. Este foro se va a realizar en el Museo Bolivariano a las 11 de la mañana. Van a estar presentes Isis Ochoa como alta comisionada para la paz y como representante del Movimiento por la Paz y la Vida en ese foro. Julio Escalona, ex embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, Carlos Lazo, profesor universitario, disertando sobre este tema de tanta importancia como es la construcción de la paz. Eso repito, será el lunes 22 a las 11 de la mañana. E igualmente, el día martes estaremos haciendo una actividad a mediodía de incineración de drogas, incineración de drogas en los estados Zulia, Apure y Varinas a las 11 de la mañana. ¿Por qué hacemos una actividad de incineración de drogas en el marco de un cronograma de acciones para la paz? Bueno, porque todo, como lo hemos dicho ya en varias oportunidades, la droga se ha convertido en un acelerador del delito, de la violencia, es un catalizador de la violencia y por lo tanto tenemos que dar muestras claras y señales claras de nuestra lucha contra el narcotráfico no solamente como gobierno, sino una lucha de toda la sociedad que ha decidido liberarse del flagelo de las drogas. Entonces, el día martes 23 estaremos haciendo el acto de incineración de drogas en los estados Zulia, Apure y Varinas. Igualmente, vamos a hacer un acto ese mismo día de destrucción de armas. Vamos a destruir más de 14 mil armas que han sido incautadas por el Patria Segura, han sido consignadas por personas que se han sumado al plan de desarme, más de 14 mil armas. Esas armas van a ser destruidas en la siderúrgica del Turbio, en Barquisimeto. Y bueno, estaremos allí presentes para mostrar con esta actividad la necesidad que tiene nuestra sociedad de unirse contra esos dos flagelos. La droga y las armas, la cultura de las armas, la cultura de la droga, que todo eso realmente es contrario a la paz. El día miércoles 24 vamos a tener una actividad bien importante que vamos a hacer en la California, en la sede del BEN 911. En esa sede vamos a activar, vamos a lanzar al país la aplicación para teléfonos inteligentes del patrullaje por cuadrantes. Va a haber una aplicación telefónica que vamos a lanzar gratuitamente a todo el país, donde la gente al pulsar esa aplicación en su teléfono inteligente, el teléfono le va a decir en qué cuadrante se encuentra y el número para que inmediatamente pulse el número y se comunique con los patrulleros asignados a ese cuadrante. Eso lo haremos el día miércoles desde la sede del BEN 911, donde explicaremos detalladamente cómo se puede bajar por internet la aplicación, cómo se usa esa aplicación para que la gente ya, esa excusa de que son muchos números telefónicos por los cuadrantes, solamente con esa aplicación pueden acceder directamente al número de su cuadrante. Eso lo tendremos el día 24. El jueves 25 vamos a inaugurar cuatro casas de paz y convivencia. Estas casas están ubicadas en El Junco, Estado Vargas, en el núcleo endógeno Antonio José de Sucre, sector José Félix Riva de Petare. Vamos a estar en el complejo habitacional Ciudad Tabacare, en el Alto Varinas, en Varinas, y en el Paseo La Alameda, en la calle Falcón, en Coro, Estado Falcón. Eso va a ser a las 5 de la tarde del día jueves, que son las casas de paz y convivencia. Aprovechamos esta transmisión para informar a los venezolanos. Eso está contemplado en la gran misión a toda vida Venezuela. Está contemplado en el Plan Patria Segura. Son espacios donde las instituciones aperturan la posibilidad de que la gente resuelva sus problemas de convivencia. Muchas veces en Venezuela nunca se ha considerado darle a la gente la posibilidad de resolver sus problemas y sus diferencias ante las instituciones. Bueno, eso es acercar las instituciones a la gente. En esas casas de paz y convivencia hay un defensor de la niña, el niño y el adolescente, el defensor de la mujer, el defensor del pueblo, y ya se coordinó con el Tribunal Supremo para que también funcionen los jueces de paz. Ya tenemos un primer ejercicio hecho en Ciudad Caribe. Esas cuatro casas se inaugurarán y ahí la gente de esos espacios podrá ir a resolver su problema de convivencia y evitar que esos problemas se conviertan posteriormente en un delito. Y el viernes 26 cerraremos la actividad con una oración ecuménica y un concierto por la paz con la Orquesta Sinfónica Juvenil en la plaza del Complejo Monumental Foro Libertador, al lado del Pansión de Nuestro Libertador, al lado del Mausoleo de Nuestro Libertador, a las cuatro de la tarde. Esta actividad es importante porque hemos invitado al rabino de la Iglesia Judía, hemos invitado a los imanes de la Iglesia Musulmana, hemos invitado al nuncio apostólico por la Iglesia Católica, hemos invitado a un pastor en representación de la Iglesia Evangélica y podemos dar ahí una señal muy importante al mundo de que aún por encima de las diferencias religiosas, de las creencias diferentes que podamos tener, podemos convivir, podemos orar por la paz y podemos trabajar juntos por la construcción de espacios de paz. Esa actividad va a ser, repito, el viernes 26, va a ser una actividad muy bonita, en el Foro Libertador, al lado del Pansión, invitamos a todos los caraqueños, a los mirandinos, a todos los venezolanos que quieran asistir a esa oración por la paz del mundo y por la paz de Venezuela y después escuchen y disfruten de esa maravilla que es la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela. En resumen, desde aquí, desde Pintosalina, para todas las venezolanas, saludo a los consejos comunales que están hoy presentes aquí, saludo a nuestro presidente y el agradecimiento por su asistencia. Tenemos el domingo 21, la caminata desde Los Próceres hasta la Avenida Bolívar, una caminata deportiva, vamos todos a caminar, a sudar, a hacer ejercicio, a activar el organismo por la salud y por la paz. Luego de eso, la Avenida Bolívar tendrá una gran toma deportiva y cultural, donde van a haber conciertos o grupos juveniles, van a haber actividades deportivas, van a haber actividades culturales, van a haber actividades asistenciales en toda la Avenida Bolívar. Invitados estamos todos para ir a la Avenida y pasar un domingo agradable, construyendo paz y convivencia. Y estaremos en Ciudad Caribe también, trabajando en una actividad de despliegue por la paz en esa importante comunidad. Luego el día lunes tenemos el foro por la paz. Dijimos que eso va a ser en el Museo Bolivariano a las 11 de la mañana. El martes tenemos la incineración de droga y destrucción de armas. El miércoles el lanzamiento de la aplicación del patrullado inteligente de la sede de BEN 911. Eso es en la California. Importante que los venezolanos estén pendientes de eso para que inmediatamente la gente use esto. Y el jueves 25 la inauguración de las casas de paz y convivencia. Y el viernes una oración ecuménica. Visitamos a todos los venezolanos al lado de nuestro Panteón Nacional y un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Quiero darle la palabra a Isis Ochoa también para que nos hable de estas actividades y convoque a todos los venezolanos a celebrar juntos la paz durante esta semana. Y bueno, saludamos a los venezolanos y a las venezolanas.